En nosotros, nuestra temporada alta en Misiones, concretamente, es en invierno, antes de invierno y pasando ya a la temporada de invierno, que la hotelería trabaja muy bien en toda Misiones, o sea, no solamente Iguazú y las ruinas de Ignacio, sino que tanto Novera, El Dorado, como Posada, en esa época trabaja muy bien. En este último tiempo, más allá de que la situación también de crisis que se vive, todo lo que es alojamiento, o sea, esparcimiento, y por qué no decir también la cuestión gastronómicamente hablando, es para la gente que de alguna manera le sobra, o en algún caso que están trabajando, que tienen que recurrir a estos servicios. Entonces, no es un artículo de primera necesidad, por decirlo así. Entonces, esto también repercute cuando hay una situación de crisis, y bueno, ahora felizmente, como acá estamos en una zona de frontera, esto es cíclico, un tiempo nos toca a nosotros, otro a Paraguay, otra vez al Brasil, así va yendo en todos los últimos años. Hoy la gente de Brasil, o sea, este país hermano acá, que es vecino, viene mucho turista a hacer compras, concretamente, y bueno, al hacer shopping, como se dice en la jerga, hacen que tenga que alojarse, porque vienen ya más de 100 kilómetros de Posada, están las diferentes fronteras con Uruguay, y esto hace que ellos tengan que venir a la capital de provincia de Posada, y ahí consumen la hotelería, y eso, bueno, porque hoy por hoy tenemos, gracias a ellos y también a algunos viajantes, una ocupación que hace que pueda, por lo menos, salvar los gastos, pues somos conscientes como empleados, los afiliados nuestros, ven que eso también hace que puedan subsistir, ¿no es cierto? Ahora, en la gastronomía, totalmente diferente. Eso, nosotros en esta época estamos trabajando muy bien, inclusive algunos negocios nuevos siempre surgen en esta época del año, llámese heladería, navar, restaurar, aspecto corrido, o sea, vemos dentro de lo que es la situación que no es tan buena la económica, que hacen inversiones los empresarios, tratando de esa forma también de dar más fuente de trabajo, y por supuesto, nuevos servicios. ¡Gracias!